pues el paciente, la infección y microorganismo probable y el conocimiento pues de los antibióticos. Esto pues son los factores para el tratamiento. Entonces, ¿qué hay que tener? Un diagnóstico presuntivo. Entonces, tiene una neumonía, tiene una bronquiolitis, una bronquitis, ¿qué puede ser? Tener en cuenta que muchas de las infecciones en pediatría son agudas, son virales, son autolimitadas, pues por ejemplo, eso no requiere de tratamiento antibiótico. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Los estudios microbiológicos, entonces acá tenemos un sinfín de entes que se pueden realizar. Entonces tenemos los cultivos, sea en sangre, en orina, cultivos de esputo, lo que sea. Y las diferentes distinciones que hay, pues lo más como es la tensión de grama. Eso nos ayuda también a la hora de elegir el antimicrobiano. Otra es la sospecha etiológica. Entonces, tener en cuenta los microorganismos probables en las diferentes infecciones. Hay que tener en cuenta la etapa estacionaria. Sí, sobre todo en países que sí tienen estaciones acá, como en un día podemos llegar a tener los cortos estacionarios. Otra cosa también que hay que tener en cuenta es la clora bacteriana normal. Entonces, la urina, la parte respiratoria, la parte gastrointestinal, los gérmenes que usualmente pueden estar en tratos miturinarios. Entonces, hay que diferenciarlo porque es importante a la hora de diferenciar los que sí causan infecciones. Bueno. Otra es las características del paciente y es muy importante individualizar qué le conviene al paciente, qué es mejor para él. Y según también su proceso infeccioso. Entonces, acá tenemos varios aspectos. Entonces, primero, uno tiene que responder a este ciclo de preguntas. Tener en cuenta si ya ha recibido tratamiento antibiótico previo, porque eso nos puede ayudar a inferir si el niño, o bueno, la infección, el microgremio ya tiene algún patrón de resistencia. Y eso nos indica que hay que escalar un tratamiento antibiótico, pues, un poquito más agresivo. Entonces, hay una contraindicación. Entonces, la edad del niño, alguna enfermedad concomitante, otros medicamentos, enfermedad renal, enfermedad hepática. Y entonces, las cosas. Es algo que va a ser el antirótipo según la edad. Ahorita vamos a ver que hay como algunas restricciones o como recomendaciones según la edad. Sobre todo para quinolonas, para retraciclinas, en fin. El volumen de distribución. Entonces, quiero que, digamos, el medicamento, el antibiótico llegue al sistema nervioso central. Necesito que llegue, por ejemplo, a tracto geniturinario. Eso también depende, ¿no? Tener en cuenta lo del derridamiento del renaje. Si hay, digamos, un acceso, pues, lo ideal es denarlo. Si hay que derridar tejido o algo, eso también se parte mucho en el tratamiento y, pues, en la duración. La duración de todo el niño. Y si el niño necesita una flusca de la dosis del medicamento, depende también de la parte renal, enfermedad hepática. Otra cosa es las características del antibiótico industrial. O sea, en todo ese mundo de antibióticos que hay, que es lo que voy a elegir. La dosis. Para la dosis, pues, es muy fácil porque tenemos el pediadosis. El pediadosis, entonces, pues, es fácil. Si hay dosis, pues, ya que uno con la práctica se aprende muy fácil. Entonces, por ejemplo, ¿ya sabes cuál es la dosis de la mucicina? No. No. Ah, pero también es una de las más calientes que ya hacía. Bueno, es de la verana, es de 80, 90 miligramos. Bueno, tenemos el pediadosis que se nos saca de muchos días para aprendernos tantas variaciones de las dosis. En la UCI también tiene su propio pediadosis. Ustedes van a hacer un día, no sé, un programa con el doctor Arudelo. Ahí en la UCI Natalela ya tiene su librito y es un libro sagrado. La frecuencia de administración, tener en cuenta, pues, qué circunstancias familiares tienen alrededor del niño. Entonces, hay que tener en cuenta el horario laboral de los papás, la salida del colegio del niño, del jardín, en fin, porque no está siendo el mayor cumplimiento. Otra cosa que es la aceptación de los niños. Los niños se hacen show cuando se les administra cualquier medicamento, cualquier cosa. Entonces, tener en cuenta, pues, el sabor, el color, eso se viene de todo. Sí, pero el proceso también está también. Tener en cuenta, pues, las causas de fallo terapéutico, básicamente hay dos cosas importantes acá. Una es que muchas veces las infecciones virales se consideran erróneamente como bacterianas. Y la otra causa de fallo terapéutico, pues, es el incumplimiento. Sí, porque uno no, pues, quizás a veces no explico bien el estima terapéutico, la mamá no pudo, el niño abandonado, en fin. Pero hay muchas razones y hay que tratar de garantizar con todo lo que ya les he dicho antes, pues, impedir el incumplimiento terapéutico. Acá, pues, acá, pues, acá hacen énfasis, eso es una tabla que hace énfasis en los agentes frecuentes, los agentes causales, pues, por enfermedad. Y acá, tenemos que muchas de ellas, muchas infecciones son causadas por virus. Tener en cuenta eso, porque eso no se culpaba. Si no sabe exactamente qué, por ejemplo, una infección respiratoria alta es causada por virus, pues, puede evitarse. El uso de antibióticos se evita sobre el costo, se lo pueden necesitar. Acá también, los virus también pueden causarnos patologías intestinales, que es la resumente del índice, y también a nivel del sistema nervioso central, también puede haber dicho que es la autofenol, pues, meningitis. Esta es otra tabla en donde, pues, hablan, como tal, de tratamiento antibiótico, dependiendo de las, de las, de las, del tipo de infección. Estos igual que ustedes lo van a ver a lo largo del sistema, si no voy a entrar acá en detalle, se les va a quedar que lo dejo en general. Igual acá. Igual, entonces vamos a dar unas consideraciones especiales. Entonces, acá les voy a hablar, sobre todo, de las quinolonas, los aminoendricosios, y las tetrasinclinas, que son como los antibióticos que hay que tener en cuenta, pues, a la hora de acumular en los niños. Entonces, vamos a hablar primero de las quinolonas. Entonces, para las quinolonas hay un artículo de la Academia Americana de Pediatría, que habla, pues, sobre el uso en los niños. Entonces, las quinolonas se pueden utilizar en varias infecciones, en infecciones urinarias, en infecciones respiratorias, por ejemplo, y se sabe que, pues, una de las cosas más incógnitas de las quinolonas, sobre todo de las de segunda generación, es que tienen un efecto contra las pseudomonas abriluminosas. ¿Cuál es la limitante del uso en los niños? Es que, pues, se conoce que pueden realizar un componente osteoarticular, un compromiso osteoarticular. Es una precaución que hay que tener en cuenta, y que su uso se limita a ciertas circunstancias. Entonces, por ejemplo, pues, cuando uno ya tiene un microorganismo resistente, en el cual ya no tengo ninguna otra opción terapéutica, ni no tengo más medicamentos seguros, etc., pues, toca utilizarlo, pero es muy rara cuando pasa esto, ¿sí? Y, pues, la recomendación es no utilizar a los menores de 18 años. Entonces, está de clic, y acá está la razón. Porque en estudios, en animales, que estuvieron expuestos a acido en alixir, sobre todo, se observó que la razón por la cual hay compromiso osteoarticular es que generan diluaciones en el cartílogo articular, ¿sí? También hay una necrosis de los chondrocitos, y se altera la matriz E, esta es la razón por la cual no se sugiere utilizar en la población pediátrica, ¿sí? Porque pues, eso es el carácter. Bueno, en cuanto a los amigococidos, los amigococidos son antirapositores muy importantes, sobre todo en la parte de sexo y neonatal, para no dar cuenta, que fueron un papel muy importante. ¿Qué pasa con los amigococidos? Pues sabemos que son nefrotóxicos, son ototóxicos, ¿sí? La razón, se acumulan a nivel renal, ¿sí? Se acumulan en el epitelio de tubulo proximal, hacen unos complejos en los lisosomas, y eso posteriormente explota. Se acumula, explota, hay una ruptura, y eso genera una lisis celular, una cantidad de enzimas que generan lisis celular, y eso es lo que va a activar el sistema de adenina antiotensina, esto va a generar más acondición, y una disminución de la tasa de filtro de su glomerular. Esa es la razón por la cual pues hay que tener cuidado a la hora de utilizarlos. No significa que no se pueden utilizar, solamente hay que utilizarlos por el tiempo que es, y de la forma que es. Porque usted puede encontrarlos, puede administrarlos en una sola dosis, digamos, en una dosis al día, o puede administrarlos en infusión continua. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Y una característica muy importante de los aminoácidos cosidos es que tienen un índice terapéutico muy estrecho. O sea, como así, ¿ustedes acuerdan que es el índice terapéutico? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, ¿qué hago? El índice terapéutico es este, más de acá. Tenemos acá la concentración mínima efectiva, y acá la concentración mínima efectiva, con los aminoácidos que es fácilmente podemos estar acá en el momento donde concentraciones tóxicas que es lo que nos genera la neoprotoxicidad y la autotoxicidad tener en cuenta eso para el uso bueno, la neoprotoxicidad se manifiesta con la disminución de la tasa y un aumento de los valores de creatinina acérica y que hay que tener en cuenta también que la reducción se genera entre el quinto y doceavo día también pero generalmente nosotros no bueno, los mediáticos no utilizan más de 5 días en los aminoácidos de la neoprotoxicidad precisamente por el tratamiento la autotoxicidad puede ser de dos tipos coclear o vestibular no necesariamente ocurren al mismo tiempo ni en una secuencia específica el mecanismo de daño es que se alteran las células ciliadas sensoriales de la cóclea y del laberinto esta reacción secundaria este efecto secundario es no reversiva en cambio la neoprotoxicidad si es reversiva entonces es muy difícil usted medir una autotoxicidad en un niño usted como sabe un neonato por ejemplo en insectos usted como sabe si está oyendo o no usted no puede hacerle cuatro meses de auditiva ni una vez usted no va a sospechar esa ni hace que usted es lo que o sea, usted no tiene en cuenta eso entonces es muy complicado saber hasta qué punto puedo yo utilizar los aminocococos bueno, vamos a hablar de las seclasiclinas ya hemos hablado de finoloras aminocococos y las seclasiclinas que también pues es importante las seclasiclinas pues desde hace ya bastantes años hay reportes hay estudios reportes de casos estudios prospectivos que saben que han notado que pues hay un hay un componente una asociación con daño del esmalte de los dientes y esto se observa como una decoloración amarilla o sea, los niños usaron tetasiclinas el primer reporte se hizo ya hace muchos años en 1958 y se atribuyó a una hipoplasia del esmalte dental y está relacionada con la dosis a mayor dosis el niño este esfuerzo pues probablemente más rápido desarrolle la hipoplasia del esmalte también se ha asociado a depósitos en los huesos y esto también impacta en el desarrollo osteomuscular las seclasiclinas pues sí tienen infecciones como muy puntuales en el salto pues son algunos de estos en infecciones por glucelosis infecciones por filamide enfermedad de la hemopestia que acá no no tenemos riquetsias acné por miento entonces aquí tenemos la capelola y los pediatros considerados como el salto no se debería dar en los niños menores de 8 años así como la recomendación porque es cuando el periodo de tiempo en el cual el esmalte está desarrollado otras consideraciones para los antivioticos por ejemplo la nitrocurantoína por los efectos secundarios pues también su uso está relegado como aprofilases en niños con infección urinaria recurrente por malformaciones del tratamiento urinario y hay que tener en cuenta que no se recomienda en niños menores de un mes por riesgo de anemia y morir otra otra consideración en antibióticos es el potimoxazol en las primeras 6 a 8 semanas de vida no se aconseja porque en general déficit de la glucosa 6-2-4 a nivel del hígado y eso puede causar problemas a nivel de pato otros antibióticos pues también que los nombramos los monobotámicos el inicio de la condicina dice que nos han aprobado en pedo